...comunicar hasta San Martín de Porres con nuestro compañero Leonardo Cabrera, pero antes de establecer diálogo con él, tenemos que leer el artículo 4 de este decreto que establece el estado de emergencia. ¿Por qué? Porque se mencionan que están suspendidas desde las 0 horas hasta las 4 horas los eventos sociales y espectáculos durante el término y en las circunscripciones señaladas en el artículo 1. Hablamos de San Martín de Porres, San Juan de Urigancho, los distritos de Suyana. Esto, por supuesto, puede complicar las actividades económicas también de ciudadanos que puedan estar trabajando en el ámbito formal. ¿Cómo se va a tratar esa situación? Lo hablamos también con Leonardo Cabrera. Leonardo, vamos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Así es. Estamos acompañados ya de Gina Gálvez, ella es gerente municipal de San Juan de Urigancho, porque hay otro aspecto, incertidumbre por parte de los comerciantes, dueños de algunos locales de diversión también, que de una u otra forma se van a ver afectados por este estado de emergencia. Y además queremos saber de qué manera la municipalidad va a fiscalizar estos locales junto a la policía nacional. Bueno, muy buenos días. Este estado de emergencia, tenemos que tener en claro que el objetivo es la seguridad y el orden del distrito. Por lo tanto, si bien puede haber preocupación por ese sector económico, también va a haber un agradecimiento por parte de ellos, porque van a poder, luego del estado de emergencia y de que la seguridad sea implementada en el distrito, van a poder desarrollar su labor económica en mejores condiciones. Nosotros hemos estado conversando con ellos, vamos a iniciar todo un plan de trabajo con ellos para que se pueda realizar el desarrollo de sus actividades hasta la medianoche, con total normalidad, pero con mucha seguridad. Y luego fiscalización va a trabajar en todo el distrito para que a la medianoche, junto con la policía nacional, cierren los establecimientos y cumplamos lo ordenado a través del decreto supremo y también podamos seguir trabajando en este tema que está unida a la municipalidad con el gobierno nacional para darle seguridad a esa pandemia. Y es que además son todos los comerciantes de diversos rubros, desde el más pequeño hasta los locales comerciales grandes quienes venían siendo extorsionados. Esto también va a ayudar mucho a aquella señora que tenía su carrito de sanguchero y que tenía que pagar un cupo, ya ustedes más o menos tenían mapeadas las zonas además en donde habían víctimas de extorsión que salían a trabajar y que lamentablemente parte de sus ganancias tenían o tienen que darle a estos delincuentes. Efectivamente, esta declaratoria de emergencia, el permitir que los militares estén a cargo de la ocupación del territorio para que la policía nacional a través de las divisiones especiales puedan realizar su trabajo, nos va a devolver la paz, le va a dar tranquilidad y paz al distrito. Qué mejor que luego de este periodo de emergencia, para lo cual el día de ayer el alcalde estuvo reunido con el presidente del consejo de ministros y pude tener la oportunidad de estar ahí y quedaron una serie de acuerdos que se han plasmado en el decreto supremo en no solamente poner a los militares, darle más logística y personal a la policía nacional, incrementar el número de policías dentro de las comisarias de nuestro distrito de San Juan de Lurigancho que es una de las cosas que les hemos solicitado y que esperemos que durante este proceso se haga y que también esta labor y esta decisión se mantenga en el tiempo. ¿Por qué? Porque es importante el sostenimiento de la policía nacional y sus divisiones especializadas para que luego de pasar la emergencia ya podamos tener sostenimiento y seguridad, que no vayan a volver nuevamente los delincuentes a ocupar estos espacios. Para eso también hemos pedido el apoyo al presidente del consejo de ministros con recursos para incrementar nuestras fuerzas de la municipalidad. Alicia. Sí, permítenos por favor para que la señora gerenta municipal nos precise un detalle que en estos momentos a través del WhatsApp nos lo preguntan. Hay muchas personas que piensan que es como una especie de toque de queda, que nadie podrá movilizarse en las madrugadas. Entonces esto es bueno precisarlo. Y segundo, los comercios. Hay algunos restaurantes que sí pueden cerrar a las 10, 11 de la noche, pero otros que funcionan en horas de la madrugada. Ellos entonces no podrán abrir sus puertas tampoco los restaurantes o es solo para locales como discotecas, bares, locales nocturnos, como se les conoce, de entretenimiento nocturno. Sí, esas son las dudas, no solo de los empresarios, sino también de los vecinos. 12 de la noche se cierran los locales de diversión, pero si yo tengo un restaurante quizás puedo seguir trabajando o a las 12 se cierra todo local comercial. A las 12 de la noche todos los locales comerciales tienen que ser cerrados, puesto que el decreto supremo señala que entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana sí todo tipo de reuniones y concentraciones está prohibido. Ahora, si alguien está vendiendo en la esquina, en su carrito sanguchero quizás. Vamos a tener que ayudarlos a que tomen las previsiones. Todos sabemos que a las 12 de la noche tenemos que dejar de ejercer nuestra labor económica, tenemos que ayudarlos de alguna manera para que antes de las 12 de la noche comiencen a desarmar todas sus cosas para que puedan ellos realizar su labor económica con seguridad, con orden, pero también poder resguardar y cumplir la norma. San Juan de Loregancho además durante las madrugadas tiene bastante puestos de comidas, caldo de gallina, venden chifas, puestitos ahí, ¿también van a tener que cerrar? Sí, pero a partir de las 4 de la mañana pueden abrir nuevamente. Recordemos que el caldo de gallina es después del horario, así es que a partir de las 4 de la mañana pueden reiniciar sus labores. Bien, bien, bueno, importante lo que están señalando porque fiscalización va a estar desde la medianoche además. Y el tema del tránsito, ¿cómo va a ser eso? Bueno, nosotros en el tema del tránsito, ya hay la policía de tránsito que está colaborando con nosotros para ver el tema del tránsito en todo el distrito. Desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana hay restricción de reuniones y de concentraciones. Pero si puedo regresar a mi casa. No hay impedimento para que fluya el tránsito, claro, eso sí, eso no está restringido. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias a la señora Gálvez, gerenta municipal, por esta entrevista. Nosotros desde aquí vamos a seguir expectantes del desarrollo de este trabajo que se va a hacer en medio de la emergencia en estos distritos.